hoy les traigo un vídeo que sé que muchos quieren este muchos quieren tener en cuestión pues la aplicación que tengo para el playstation 3 bueno si tienes el gen b si tienes el gen aquí les traigo el web videocaster by simon pero tengo que darle aquí las gracias a kodak shop por tener el link porque es el único que he visto que tuvo el link porque por ahí he buscado y nadie tenía el programa ve este eso sí tarde un montón para poderlo sacar de la página del porque tiene demasiado de mucho mucha publicidad pero yo lo tengo en un en un link mucho más rápido de conseguir pero todo el crédito pues se lo lleva a él porque gracias a él pues tenemos el web videocaster entonces aquí les voy a explicar cómo es que funciona tienes que tener en tu teléfono móvil web videocaster lo abren se ok tienen que tener el playstation pues hackeado con internet con la misma internet activan el el gen yo ya ve el mío está activado porque sale la carpeta de juegos de web man pues se van a web media castell adiós web videocaster entran ok cuando entren tienen que tener en cuestión de apretar los botones cuidado ok ve como pueden ver funciona está funcionando en cuestión de conectarse ok cuando tú abres el web videocaster por lo menos conmigo me funciona utilizando el mismo el mismo web videocaster de en donde está abierto ahora mismo está este la aplicación en el teléfono no más funciona utilizando este disney plus el hasta el mismo youtube no me deje en cuestión de de utilizarlo pero ok para programarlo vamos a empezar primero programando lo te vas a ir a donde está el televisor citó este en el al lado de los tres tocas ahí ok le vas a dar a receptor de navegador web una vez ahí él te va a dar este código ok ahora en el playstation tienen que coger en el control y no usar la palanquita sino usar la la crucecita le van a dar con calma hacia abajo le di una vez como pueden ver no se nota ninguna diferencia le di otra vez ve y ahí me salió y salió para seleccionar este las letras ve aquí le voy a dar al x voy a cambiar vieron le tuve que dar dos veces a la flechita hacia abajo para poder entrar voy a poner la la el nuevo código 4 a 6w ok ya una vez puesto le dan una sola vez más para abajo y ahí él está en el área de conectar como pueden ver le di más cunazo como ven se fue la el el de esto de aquí y él está ahora mismo aquí aunque no se nota no le den muchas veces pavo porque si no van a entrar aquí y los va a mandar como si fuera el play store de de android y van a tener que salir de la aplicación y volver a hacer los pasos entonces le dan una sola vez a conectar una sola vez ya ve él se conectó entonces ya aquí ok yo intento utilizar alguna otra aplicación pero no me deja pero por lo menos aquí pues yo vengo aquí mismo busco en el explorador que tiene a poner youtube ok aquí pues él está buscando en el internet pues es que pues como pueden ver no tengo mucha señal aquí en el internet media mala aquí ve pero está entrando como tal me voy a meter en el primer texto que sale de youtube ahí está cargando o también podían escribir youtube.com y pues los tirada directamente ok ve salieron como unos ips y eso pero no no hay problema no se preocupen no se tienen no 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 se asusten ve una vez ya cargado el la página como tal me voy a meter en el primer vídeo ahí está cargando ve ven a la parte de arriba que le salió al lado del sitio search salió un botoncito de play pues ustedes solamente le dan ahí al play ahí les va a salir estas opciones ve y aquí les salen los vídeos en diferentes digamos como si fueran diferentes este diferentes formatos por decirlo así ve pues 3gp ma ma audio mp4 entonces pues si quieren ver mp4 ve esta mp4 audio ma4 y 3gp pues ustedes seleccionan el primero de arriba le dan a conectar no Que me está dando aquí Ah ok Le dan otra vez como si fueran Para hacer el paso de De conectarse Pero como ustedes se conectaron al principio Él lo que hace es que se conecta Automáticamente y como pueden ver Aquí está el video De De Mike Tower Y como pueden ver Es el Playstation Ustedes vieron que entré como si nada Le voy a tumbar Ok y en el mismo teléfono Dame ponerla aquí Con el teléfono es que tú controlas todo También con el Playstation Pues puedes controlar el volumen Puedes controlarlo Este Dándole hacia el lado En la flechita Todo es en la flechita Todo se controla con la flechita Como pueden ver El volumen B va bajando Mientras le estoy dando a la flechita Va bajando Pero solamente pueden hacer eso Nada más En el Con el teléfono Pues Este Es que tú haces todo como tal Este Pones play Pone El subtítulo Este Pero Hasta ahora Pues me ha funcionado Pues aquí Metiéndome en la misma página En la misma página Del Del Web Videocaster Pero en el teléfono Este Como pueden ver Yo me voy a salir aquí Voy a darle para atrás Déjenme Me voy a meter En otra aplicación Por aquí Voy a buscar El mismo Disney Plus A Disney Plus El mismo Disney Plus El mismo Disney Plus Está este cargando Me voy a salir No está Funcionando como tal Ok Vamos Vámonos Vámonos A YouTube Pero directamente De la aplicación Como tal Me voy a sacar La que Ok Ok Ahí estamos entrando Está un poco lento Está un poco lento Pero es por Por el Porque está grabando A ver Pero miren Ya él se supone Ok Ya él está abierto Se supone que cuando yo le dé al televisorcito El La La camarita que está grabando el Playstation Se supone Que automáticamente Me lo reproduzca Pero recuerden Pero recuerden El Playstation No es un dispositivo Como el televisor Entonces le voy a dar Ok Dice buscando Dice buscando dispositivo Vamos a ver Si dándole aquí En donde dice Vincular con un código Este 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 accede Bueno Como pueden ver Pues me pide que abra En el televisor Youtube Y de esto Y aquí yo no puedo abrir Youtube Porque si me salgo de ahí Se tumba la 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 aplicación ¿Ves? Y por eso es que no 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 de esto Voy a intentar Porque Este El muchacho que mencione Déjenme buscarlo Se llama Koda Kodachop Él se mete En En esta aplicación Darkplay Pero él se mete en Darkplay Pero que sea En el En el otro En el red Este En el que es color rojo Darkplay Pero en rojo Yo me estoy metiendo aquí En el En el verde A ver si Si transmite También Aquí está Entrando Ok Aquí salieron Las películas Están empezando A cargar Ok ¡Gracias! Deja que, que alguien la... Es una de las películas, para que no, no tengo buena recesión como pueden ver en la señal arriba del teléfono. Lo que tengo es más que un, una línea damas. ¡Ah! Mira aquí llegaron. Veamos con esta, con Canta. Ok. Le damos aquí al logo verde. Aquí él está cargando los links. Le doy a Latino. Seleccionar. La visión de Remitly es transformar la vida de los inmigrantes y hace que el proceso de enviar dinero sea más rápido y más fácil. Este es el... De los anuncios estos que siempre salen. Le das a la X. Ok. Y aquí te sale los dos teniendo calidad. Ok. Aquí te dice enviar a Chromecast, enviar a Smart TV. Y... Él le dio... Bueno, yo le voy a dar enviar a Chromecast. A ver. Ve, pero mira lo que me envía. Ve, que por lo menos a mí no me ha funcionado en cuestión de otras aplicaciones. Yo, pues... Bueno, yo les voy a dejar el link en la descripción del video. Espero que les haya gustado el video. Ve, les expliqué más o menos, pues... Dónde, cómo... Dónde es que funciona más el... La aplicación de... 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 Este... Web videocaster. Por lo menos en PlayStation 3. Recuerden que ustedes están usando una consola en un televisor. Y, pues... Nada. Suscríbanse. Denle like. Sigan... Este... Denle follow. Síganme. Denle a la campanita. Para cada video que siga subiendo, pues... De esto. Suscríbanse. Y, pues... Chauita.